Que la feria me engañaba, que estaba a cantar las flores, pero su fruto amargaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba. Que la feria me engañaba. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba. Que la feria me engañaba. Que la feria me engañaba, lo mismo que tu amor es. Que la feria me engañaba. 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 Y se metió en la patina La patina de la luna Cara de luna, de roma La sola cara de tomar Cara de luna, de roma La cojito de traer Y este joven es que se rompa 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 No puedo hablar, no puedo hablar. Ven, 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 ven. Ese niño que tú tienes, ese niño que tú tienes, dice la gente que es mío, que puede poner mi nombre, pero no mi apellido, que puede ver, yo como mi. Y si no ves ya la mierda, si me quieres dímelo, y si no ves ya la mierda, que otras mejores que tú, me he pasado por la piedra, si me quieres dímelo. Y al hombre lo comparo, y al hombre lo comparo, con un trozo bacalao, que si le quitan la cola, le quitan lo masalao, y al hombre lo comparo. Y a la mujer lo comparo, y a la mujer lo comparo, igual que a la bicicleta, que cuando te echas encima, ya no se puede estar quieta, y a la mujer lo comparo. Y a la mujer lo comparo, y a la mujer lo comparo, con un banca de melones, que hay apoyo de la vida, que son poqueros y brincones, y a la mujer lo comparo. Y a la mujer lo comparo, y a la mujer lo comparo, con un banca de melones, y a la mujer lo comparo. ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. La hierba buena no crece y el perejil se ha secado desde que te fuiste, bebé. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!